¡Feliz Año Nuevo, familia! ¡Feliz Año Nuevo! Les deseamos con mucho cariño y amor de nosotros, para ustedes. Se les quiere, se les extraña, esperamos un día estar juntos y festejando estas fiestas maravillosas que Dios nos permita un día vivir juntos. Bendiciones como siempre y cuídense mucho, no tomen. Cuídense mucho, espero que Dios los bendiga, con mucha salud, prosperidad y más que nada mucho amor. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Año Nuevo, mi amor! ¿Año? No, Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!